Con todo mi corazón, venida directamente desde la Ciudad Rusa, una parecina con sangre latina. Esa mujer se llama Isa La Roca, cumpleaños feliz. Usted me ayuda a hacer así, se va a escuchar, pero te voy a hacer así. Yo sé ya, que tú quieres no pensar en una eternidad que pudiste poseer. Yo sé ya, que tú ya no me recuerdas y en tus almas ya te están la fecha del desamor. Sin dudades, sin pasión, sin cantores enemigos, sin las esquinas donde todo el mundo, donde todo el mundo, donde todo el mundo. Y en tus almas ya te están la fecha del desamor. Sin dudades, sin canción.